Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, William. Bienvenido, Carlos, Héctor, Carlos, Boris, Lucer, Glenda, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, qué bueno que ya estemos aquí, ya se están incorporando. Ya mañana finalizamos lo que es nuestra primera semana y ya seguramente nos van a quedar tres. Ya vamos avanzando en esto. Muchas gracias, William. Bueno, si se terminan de conectar, vamos a colocarnos ya en el truco correcto. Bueno, ¿han podido practicar sobre la función sí simple y la función sí anidada? ¿Han tenido algún problema? Sí. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, qué bueno. Si no, seamos sinceros y digan, sí, miren, yo aquí tengo un problema. Bueno, al principio sí tuve unos, un problemita, pero un, eh, luego los... Bueno, qué bueno, ya ves que con la práctica nosotros sí lo estamos haciendo, vamos a poder mejorar, vamos a ir aprendiendo esto. Vamos a dominarlo, ¿por qué no nos va a dominar a nosotros? Nosotros tenemos que hacerlo. Bien. En vista que no hay ningún problema, vamos a poder dar inicio ya con lo que es, eh, los temas que vamos a estar impartiendo este día. El objetivo de nuestra sesión es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales. Ayer estábamos trabajando las funciones lógicas. Ahora vamos a trabajar con estas dos condiciones, cuáles son sumar sí y la otra es contar sí. Ya vamos a ver cuándo podemos emplear sumar sí y cuándo podemos utilizar contar sí. Vemos que aquí las dos llevan el sí. Así es que ya vamos teniendo una idea de cómo va a estar estructurado esto. Esto, al igual que las lógicas, tiene que cumplir una condición. Bien, tenemos acá. Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla una determinada condición por el usuario. Tenemos la primera. En este caso, nosotros queremos realizar una suma, pero esta no es una suma simple. Si necesitamos sumar, para eso nosotros ya tenemos una función suma básica que se llama suma. Pero en este caso nosotros ya tenemos criterios o argumentos. Entonces, sumar sí, ¿cuándo la vamos a usar? Bueno, esto se usa para sumar los valores intérvalos de un rango que cumplan los criterios que hay especificados. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo queremos sumar los valores mayores que 5. Entonces, vamos a utilizar esta forma, sumar sí y primero vamos a introducirle el rango. Vamos a marcar el rango. ¿Para qué lo marcamos? Para decirle a la función que es ahí en todo ese tamaño de celda que hemos marcado que él va a buscar un criterio y lo va a sumar. En este caso, ¿cuál es el criterio? Vean, los criterios los vamos a estar colocando entre comillas. Entre comillas nosotros colocamos mayor que 5. Entonces, él va a ir a buscar en este rango todos los números 5 y los va a sumar. No es necesario que nosotros vayamos marcándolos uno por uno, porque si nosotros les conociéramos de esta función y nos dicen, mire, hoy tiene la tarea de saber cuántos, que sume todas las ventas de 100 dólares. Y usted agarra su calculadora y va a ir marcando primero, tal vez identificándolas para después contarlas y saber cuánto. De eso se repite ese número y así sumar toda esa cantidad. Entonces, lo podemos hacer con sumar, sí. Pero esto, si queremos realizar una suma de un determinado valor. Ahora bien, si nosotros tenemos que queremos contar, por ejemplo, el número de visitas para los días lunes, o el número de ventas para los días lunes, podría ser. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar siempre con esta función T. Y primero le vamos a indicar un rango. Pero ese rango que le vamos a indicar, para lo que nos va a servir es para buscar el criterio. En este caso, el criterio que vamos a buscar en ese primer rango seleccionado, va a ser la palabra que nosotros tengamos entre comillas. ¿Qué queremos buscar? Bueno, queremos buscar todas las palabras que son iguales que el uno, en este rango. Luego, nos pide un segundo, un tercer argumento. Vean, aquí tenemos el tres, uno, dos, tres. El tercero, ¿qué nos pide? Él nos pide el rango de suma. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a marcar un rango en donde estén las cantidades que queremos sumar. ¿Acorde a qué? Ah, acorde al día que nosotros establecemos aquí en el criterio. En este caso, sumar todos los días. Todas las ventas del martes, todas las visitas del miércoles. Aquí va a depender de lo que nosotros, de nuestra área de trabajo, de la plantilla o del ejemplo que tengamos por realizar. Entonces, para sumar sí, lo podemos hacer de esta forma. Directamente, marcando el rango que queremos sumar. Donde están los valores que vamos a sumar y indicándole el criterio que debe de cumplir la suma. Pero si aquí ya tenemos un día en específico, que ese día está en un rango, debemos de indicarle el rango en donde va a realizar la suma. Ahora, tenemos otra función. Esta, ¿para qué sirve? Como dice aquí, contar.sí. Es lo que hace, contar. Él va a contar, pero nosotros aquí también tenemos otra función que se llama contar, la contar simple. ¿Qué es lo que hace contar? Bueno, como él lo dice, nos cuenta un rango de celda. Pero ahora nosotros a ese rango de celda que queremos contar, queremos agregarle una condición. En este caso, está dada por la condición, sí. ¿Qué dice esto? Bueno, que es una función funcional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celda que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. ¿Cómo podemos resolver esa parte? Lo vamos a resolver de esta forma. Con la función contar.sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a introducir el signo igual y seguido a eso, nosotros vamos a agregar la función. Vamos a llamarla. ¿Y cómo se llama esta función? Contar.sí. Y entre paréntesis, nosotros vamos a indicar primero dónde queremos realizar la búsqueda. En este caso, vamos a marcar un rango de celda. Seguido, aquí dice i. Entonces, ahí lo que vamos a colocar es un punto y coma. Y luego, le vamos a decir aquí el criterio que nosotros queremos buscar. El criterio que debe de cumplir esa celda para que la función la pueda contar. Bueno, aquí tenemos igual contar.sí. Tenemos el rango. Vean, el rango donde se va a ir a buscar. El que se va a ir a buscar en ese rango. Vean. Todas las palabras, tal vez, que dicen lón. Si se cumple esa condición, bueno, él nos va a devolver un valor. Si no, no. Ahora, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos estos ejercicios. Estas áreas de color amarillo, celeste, morado, rojo, verde. ¿Qué queremos realizar con esta función contar.sí? Bueno, aquí nos dice, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. ¿Cómo vamos a realizar eso? Bueno, vamos a introducir lo que es la función contar.sí. Esa función la tenemos aquí. Aquí se puede visualizar en la barra de fórmula. Inicia con el signo igual. Luego, llamamos a la función contar.sí y, entre comillas, perdón, entre paréntesis, abrimos el paréntesis de la función contar.sí y vamos a indicarle el rango. Como él nos está pidiendo aquí que contemos cuántos números mayores que 10 hay en el color amarillo, vamos a marcar el rango. ¿Dónde inicia la primera celda con color amarillo? Bueno, ella inicia aquí en la columna B. B, sigla 4. Por eso tenemos aquí B4. Y como el rango lo vamos a identificar o asignar mediante dos puntos. Asignamos dos puntos. Y de esa forma le estamos diciendo que vamos a iniciar en B4. Y vamos a finalizar en la columna F, sigla 8. Aquí termina la última columna que lleva al color amarillo. Cuando identificamos el rango, ponemos punto y coma. Y luego vamos a abrir comillas porque el criterio debe ir entre comillas. ¿Qué criterio debe de cumplir esto? Bueno, aquí nos dice el enunciado, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. ¿Cómo tendría que ser este criterio? ¿Está bien así como lo hemos identificado? ¿Cómo lo han identificado aquí? Podría ser solo mayor vez que 10. ¿Mayor que 10? Exacto. Podría ser aquí, le quitamos este igual. O bueno, si lo dejamos así con el igual, mayor o igual que 10. Aquí sí lo va a tomar en cuenta. Pero si queremos que sea utilizar el mayor, entonces le quitamos el igual. Y el mayor que 9, el siguiente número que va a contar es el número 10. Pero en este caso nos dice mayores que 10. Entonces aquí sería mayor que 10 para que no lo tome en cuenta, ¿verdad? Así sería. Yo le estaba poniendo mayor o igual, pero el mayor o igual no va porque aquí dice mayores que 10. Y mayores que 10 nos está indicando que el número 10 no lo va a tomar en cuenta. Y aquí sería mayor y colocaríamos el signo 10 quitando el signo igual. Si nos dijera mayor o igual que 10, que los cuente, entonces sí iría mayor que el signo igual y el número 10. Bueno, vamos a pasar al video. Vamos a reproducirlo y luego nos vamos a quedar revisando la parte. ¿O alguien tenía alguna preguntita con lo que estábamos haciendo anteriormente? Bueno, si no, ya cuando estemos en la práctica podemos realizarla. Vamos a quitar mi cámara para que no tenga aquí problemas con el video que vamos a reproducir. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción, siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a hacer la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes. Pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Ingresamos el signo igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B, donde están los días de la semana y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comillas, punto y coma, ¿a dónde va a realizar la suma? Son los datos que se encuentran en la columna C, donde están detalladas las visitas. En este caso, C6 a C40. Vamos a corregir, aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango, de nuevo está en la misma columna B. Agregamos, punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso, es miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada. Muy bien, vamos a compartir ya nuestro archivo de Excel. Muy bien. Muy bien. Vamos a compartir ya nuestro archivo de Excel. Me invitan por favor cuando quieran visualizarlo. Ya se puede. Muy bien. Ya se mira. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es la función sumar sí. Después vamos a trabajar la función contar sí. Bueno, aquí tenemos la función sumar sí, igual sumar punto sí y qué argumentos tiene. Recordemos que tiene un rango, un criterio y un rango de suma. Recordarles que los argumentos que vienen aquí entre corchetes, esos van a ser opcionales, no es así necesario para su funcionamiento, porque esta función sumar sí la podemos realizar de dos formas. Vamos a realizar de la primer forma, según el video. Ahora, aquí nosotros tenemos un total de visitas realizadas para el día lunes y yo les digo a ustedes que me hagan esto como lo harían sin utilizar la función sí, sin utilizarla, suponiendo que la desconocemos. Entonces, ¿qué idea tienen ustedes para sacar ese total? Aquí está toda nuestra tabla, nuestro rango de datos. Partiendo de esta tablita. Yo quizá lo filtraría. ¿Cómo? Se podría filtrar por vía. Ajá, lo puedes filtrar y hacer la sumatoria normal. Vamos a ver, insertar. Vamos a insertar aquí para colocar días y visitas. Para así poderle aplicar el filtro, porque si no, no tenemos aquí una celda para aplicárselo. Entonces, lo seleccionaríamos y filtro. En datos. Gracias. Bueno, si nosotros queremos sumar por días, atendiendo aquí a la compañera con su idea, vamos a darle clic al filtro de días y vamos a decirle que queremos sumar o que nos filtre por lunes, ¿verdad? Así sería. Entonces, aquí nosotros, como ya tenemos el filtro aplicado, ¿cómo lo sumaríamos? Ya usted lo sumaría con la función suma o como. Sería igual suma y seleccionar el número de celda. El rango, ¿verdad? Todo este rango. Nos da 130. ¿Por qué nos da 130? ¿De dónde a dónde sería mi rango original? Porque está tomando todo el bloque de la C7 hasta la C35, aunque nosotros solo visualicemos seis filas o seis celdas, pero él está sumando todo ese rango. Correcto, aquí lo hemos filtrado y, bueno, a simple vista, bueno, ya las identificamos y lo vamos, si nos tocara hacerlo manual, entonces esta forma de seleccionarlo, de seleccionarlas así directamente no nos va a funcionar, sino que tendríamos que irlas marcando una por una. Podría ser una solución al ejemplo, a la idea que nos da la compañera, así, sí, mira. Así nos da el número 23, así nos da, al hacerlo ya con la función sumar punto cinco. Pero aquí la tenemos fácil porque el registro solo son seis, ya se imaginan que de resultado nos dé 100 y vamos a ir marcando uno por uno por uno hasta llegar a 100. Y también nos va a tomar mucho tiempo, entonces vamos a trabajar con la función sumar punto cinco. Vamos a eliminar esta fila, pero antes vamos a ponerlo tal cual que me estaba dando. La idea está buena y vean que nosotros nos rebuscamos para hacer lo que nos están mandando con los conocimientos que nosotros tenemos. Porque les mencionaba que lo realizaran, que pensaran cómo lo podemos hacer sin utilizar esta función. Ahora sí, vamos a hacer uso ya de la función para que veamos qué rápido vamos a resolver eso. Para ello, ingresamos el signo igual y luego vamos a ingresar la función que se llama sumar punto cinco. Y doy doble clic en sumar punto sí para abrir paréntesis y ahora aquí los argumentos nos está diciendo que nosotros necesitamos un rango. Bueno, nosotros vamos a marcarle aquí todo el rango donde están los días, los días de la semana. Punto y coma. Ya lo identificamos. A ver, le voy a poner el punto coma. Ahora, mi función me está pidiendo un criterio. ¿Qué criterio debe de cumplir esta suma? ¿Cuál es el valor que se va a buscar en esos días? Según el enunciado, nosotros tenemos que es el día lunes, ¿verdad? Entonces, abrimos comillas y los criterios siempre vamos a colocarlos así mientras comillas. Ahora, vamos a colocarle lunes porque ese es el criterio que debe de cumplir nuestra suma. Vamos a sumar todas las visitas de los días de la semana. Punto y coma. Ahora bien, ¿qué me hace falta? Aquí está el rango que es opcional, pero en este tipo de ejercicios, así como lo vamos realizando, es fundamental. Entonces, mi rango de suma, en este caso, van a ser todas las visitas. En este caso, todas las cantidades. Una vez ya identifiquen mis rangos, ya los marqué, voy a cerrar paréntesis. Y hasta ahí ya finalicé lo que es mi función porque ya no tengo más argumentos. Y presionamos uno. ¿Vean? Este es el número de visitas que se han realizado el día lunes. Ahora bien, ¿cómo podemos sacar el número de visitas realizadas el día martes? Vamos a introducir lo primero, que sería nuestra función sumar.siv. Ahora bien, ¿quién es mi rango? Ahora vamos con marco. ¿De dónde a dónde voy a marcar? De la celda B6. De la celda B6. Nos ubicamos en la celda B6. Presionamos Control, la tecla Shift y la flechita hacia abajo para que nos marque de un solo todo nuestra área. Y así no vamos despacio. Que nos quede un solo en los manos. Ahora, punto y comienzo. Entonces, identificamos nuestro primer rango. ¿Qué vamos a establecer ahora? El criterio que sería día martes. Abrimos comillas, luego visitamos martes. Aquí puse comillas, sí. Es el parte comienzo. Punto y coma. ¿Y quién es mi rango de búsqueda? ¿Dónde se va a sumar? ¿Mi rango de suma? C6. C6. C40. Ok. ¿Dos puntos? C40. Ahí lo tenemos. Y cerramos lo que sería paréntesis. Y aquí tenemos ya lo que es el total. Fueron 13 visitas que se realizaron el día martes. Vemos que los rangos aquí, el rango donde vamos a ir a buscar este criterio, martes, está marcado. Y es siempre el mismo criterio. Y es siempre el mismo criterio. Siempre, perdón. Siempre va a ser el mismo rango. Para todos los demás. Ahora vamos a hacer la otra forma de sumar puntos y. Sumar puntos y nos quedaría de esta forma. Esa sería la siguiente. Sumar puntos y. Tenemos el rango y tenemos el criterio. Ahora bien. Si nosotros queremos sumar, por ejemplo. ¿Qué número quieren que sumemos? Aquí tenemos. Todas estas visitas. ¿Qué número? Un número al azar. Seis. Seis. Bueno. Sumar los seis. Le coloque aquí a la celda. Y en esta celdita abajo vamos a colocar la función. Para realizar la suma de todos los seis que estén en este rango. Entonces vamos a introducir igual. Un igual. Luego la función sumar puntos y. Y ahora me pido mi rango. Bueno. Mi rango va a ser este. Solo este rango numérico. Y colocamos punto y coma. Ahora. Como ya tengo mi rango. Me está pidiendo lo que es. El criterio. ¿Qué criterio va a cumplir? ¿Qué criterio vamos a cumplir? Igual a seis. Que sea igual que seis. Muy bien. Vamos a cerrar comillas. Entre comillas vamos a poner igual a seis. Y luego cerramos lo que es paréntesis. Y vamos a presionar. Y el sumando todos los seis. Me da. Un total de. Treinta y seis. Bueno. Voy disminuyendo el tamaño. Y aquí está. Vamos a buscar los seis manualmente. Para verificarlo. Como podemos. Aquí tenemos un seis. Voy a presionar control. Otro seis. Otro seis por acá. Un seis aquí. Otro acá. Yo creo que este es el otro. Ya está. Ya los marqué. Ya marqué todos los seis. Vean aquí. En la barra de estado. No sé si la pueden visualizar. Si desaparece. Aquí abajito. Una barra. De desplazamiento horizontal. Tengo un promedio de seis. Un recuento de seis. Y la sumatoria. De todos los seis. Es de. Treinta y seis. Y ese treinta y seis. Pega. Con el resultado. Que me está dando la función. Sumar. Puntos. De esta forma. Lo hemos verificado. Para mostrarles. Que en efecto. Está funcionando perfectamente. Lo pudieron ver. Aquí dice. Sumo. Aquí lo estoy tratando de marcar. De sombrear. Dice. Suma. Dos puntos. Treinta y seis. Y ha hecho un recuento. De seis. Números. Bien. Entonces. Aquí tenemos dos formas. De utilizar. La función. Sumar. Punto sí. Si tenemos un determinado criterio. Así como esta tabla. Que queremos sumar. Todos los martes. Todos los miércoles. Y aquí tenemos las cantidades. Podemos hacerlo. De esta forma. Establecer el rango. Donde están. Los días de semana. Para luego. En el criterio. Indicarle. El día. Que queremos que sume. Y seguido a eso. Le vamos a dar el criste. El rango de suma. El rango de suma. Va a ser. El rango de celdas. Donde están. Las cantidades. Y el otro. Simplemente. Nosotros. Tenemos. Un rango. Y en este rango. Nosotros. Necesitamos sumar. Determinada cantidad. Determinado valor. En este caso. Le hemos dicho. Que sume. Todos los números. Que son igual que seis. Ahora cambiamos. Y digámosle. Que sume. Todos los unos. Le cambio. En seis. Por un uno. Y vamos a presionar. Me dice. Que hay. Un total de. Una sumatoria. De siete. Ahora. Cambiamoslo. Para. El número dos. La sumatoria. De los números dos. Me da. Cuatro. Indica. Que aquí. Nada más. Tienen que haber. Dos. Números dos. Vemos la tablita. Y aquí. Encontramos. El otro. Número dos. Y lo vamos a resaltar. De un telón. Vean la tabla. Vamos a ir despacio. Y vemos que. Solamente. Hay dos. Números dos. Y la sumatoria. Corresponde a cuatro. ¿Alguna pregunta con esta? O terminamos de hacer. Por ejemplo. Aquí. El del domingo. Terminamos esto. Y luego. Pasamos a la otra función. Que se llama. Contar. Sí. Bueno. Vamos a realizar. El del domingo. Vamos a ver. Me pedimos. Que nos ayuden. William. ¿Nos podría ayudar? Por favor. Me decía. Perdón. ¿Nos podría ayudar? Aquí. A calcular. El total de visitas. Para el día domingo. A sacar. El total de visitas. Para el día domingo. Este enunciado. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a realizar eso? De un segundo. Sí. Sí. Lo que nos puede ir indicando. Para poderlo. Realizar. Nos puede. Y ya. vaya en este caso bueno así como con la igual sumar punto si verdad sumar punto si sumar punto si abro el paréntesis y mi rango sería desde el c el criterio sería B6 Bea hasta hasta el último día en este caso control, shift y la flechita hacia abajo y me marca ya y me marca ya todo mi rango, toda mi área de trabajo y vamos a colocar después de eso sería punto y coma muy bien y entre paréntesis sería domingo 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 muy bien y veamos domingo cerramos punto y coma ajá ramas comillas punto y coma y sería el el otro rango me parece vaya para hacer la la suma el rango de suma muy bien ok me ubico en mi primer valor ponte el shift y la flechita hacia abajo para que se marque todo el área y nos faltaría cerrar paréntesis cerrar paréntesis muy bien ok perfecto presionamos enter y aquí tenemos ya nuestro total en total fueron diecisiete visitas que se realizaron el día domingo muchas gracias bueno ahora vamos a pasar ya a lo que es la función contar punto sí aquí está aquí tenemos ya la función es igual contar punto sí y esta tiene dos argumentos nada más tiene el rango y el criterio esta no va a tener más de eso y aquí nos dice el primer enunciado cuente los números mayores que diez en los amarillos bueno entonces me voy a ubicar en la celda donde yo quiero el valor en este caso en la y4 y ahí nosotros vamos a ingresar el signo igual y después la función contar punto sí y abrimos paréntesis ahora que me pide el enunciado mayores números mayores contar los números mayores que diez en los amarillos en este caso ahora me está pidiendo mi rango vean quién es mi rango quién sería mi rango ahora los de color amarillo los de color amarillo bueno vamos a marcarlos entonces aquí está ya marqué todo mi rango y el rango y el rango inicia en b4 a f8 ya está aquí punteadito una vez identifico mi rango y lo selecciono voy a marcar voy a digitar punto y como ya le digo a excel ya está mi rango ahora voy por el otro argumento y me dice la función que hoy voy en criterio qué criterio va a cumplir esto mayores de diez cómo lo vamos a identificar acá cómo lo vamos a plasmar mayor que diez mayor que diez bien mayor que diez cerramos comillas y cerramos lo que es el paréntesis y presionamos verificamos ahora si en realidad este ocho corresponde al total de números mayores que diez vemos en la primera fila tenemos un número diez y ese número diez cuenta no no cuenta no cuenta muy bien vamos a la fila dos cuántos números podemos contar mayores que diez uno uno en la tercera fila cuántos mayores que diez uno uno en la cuarta fila cuántos tres tres llegamos a cinco y en la en la otra en la última tres 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 entonces en efecto se cumplen los ocho los ocho el número ocho que nos está arrojando aquí a los números mayores que diez entonces la función está perfecta y así ya nosotros no estamos en esto así ubicándonos manualmente sobre cada fila y contando los valores que cumplen esa función y con contar sí lo hemos realizado más rápido simplemente marcamos el rango y le indicamos el criterio ahora vamos a realizar el segundo dice cuente el número de veces que aparece el 50 en los rumbos vaya cómo sería esta igual contar punto sí rango quién es mi rango b14 a f18 los rojos b14 b14 a f 18 ya está marcado aquí mi rango en el color de los rojos y vamos a colocar punto y coma ahora va mi criterio qué criterio vamos a introducir muy bien vamos a abrir comillas y le vamos a decir que sea igual que 50 cerramos comillas y cerramos el paréntesis presionamos me dice que hay dos dos números 50 cuente el número de veces que aparecen 50 en nuestro rojo veamos si es verdad en la primer pila vemos que no hay nada en la segunda fila tampoco vemos un 50 en la tercera sí encontramos uno que es esta y en la cuarta no hay nada y aquí en la quinta sí y tenemos otro 50 y aquí ya están marcados entonces indica que lo hemos realizado correctamente bien ahora vamos a hacer el tercero cuántos números mayores que 20 hay en los morados cómo queda mi función melvin hola sería igual contar punto sí contar punto sí paréntesis muy bien sería el rango que vamos a trabajar en este caso sería de la celda G9 a la celda K3 K3 bien me voy con la primera celda control shift y flechas en la derecha para que me marque todo el área y luego hacia abajo de esa forma tenemos marcado todo nuestro lado muy bien punto y coma ahora qué criterio va a cumplir eso sería comillas sería números mayores a 20 sería mayor a 20 sería mayor mayor que 20 y cerramos paréntesis así bueno me dice que tenemos tres vamos a verificarlo mayores que 20 vamos bien muy bien muchas gracias ahora tenemos el siguiente cuántos números menores que uno hay en los celestes quien me ayuda por favor voluntario voluntaria el signo igual igual contar sí contar punto sí muy bien mi rango no no el rango sería de la l4 a la p8 dos puntos a p8 bien ya lo dijiste muy bien punto y coma comillas correcto y el interior sería menor que uno menor que uno cierro comillas y paréntesis comillas y cerramos paréntesis vean menores que uno está y presionamos enter y me dice mi función que aquí tenemos cinco cantidades menores vamos a ver vean aquí están qué bonito estaba en una sola columna cero punto uno cero dos cero tres cero cuatro y cero cinco uno dos tres cuatro cinco y pega con la cantidad que nos está mostrando son números menores que uno vaya vamos con el otro que dice cuántas veces se repite el número cinco en los amarillos igual contar punto sí y los amarillos vamos a marcar el rango punto y forma y ahora quién sería mi criterio igual a cinco mi criterio muy bien gracias abrimos comillas y le decimos que sea igual que cinco cerramos comillas y vamos a cerrar cuarentas me dice que aquí tenemos cuatro número cinco uno dos tres tres y cuatro muy bien y tenemos el siguiente cuántos números positivos hay en los verdes cómo quedaría esto contar punto sí quién es mi rango bueno voy a marcarlo es de L14 AP18 como ahora qué criterio vamos a colocar aquí cuántos números positivos hay en los verdes igual o mayor que uno abrimos comillas y le colocamos mayor o igual que uno cerramos comillas y cerramos paréntesis vamos a ver eso es no perdes aquí aquí está me dice que tenemos 22 bien otra forma de indicarle aquí que sean positivos hola está perfecto así como lo hemos hecho otra forma de decirle que nos dé los positivos falseritos no 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 verdad porque si nosotros le decimos en este caso que sea mayor que cero entonces si le pudo si le hubiésemos puesto esa miren entonces aquí tenemos un cero pero él nos hubiera tomado vean mayor igual que uno toma desde el uno en adelante y la otra era ex podría ser esta si sería así hay corrección que les estaba diciendo que no que sería mayor que cero lo positivo ya si aquí hubiese existido tal vez un menos menos cero lo podríamos tomar de esa forma como negativo pero en este caso él ya va aquí en el rango de los positivos pero si fuera entero tomándolo desde el uno lo podemos hacer así mayor o igual que uno y también mayor que cero voy a dejar mayor mayor números positivos ahora dice cuántas veces aparece el número cuatro en los conjuntos en los cinco conjuntos bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de excel en excel las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario en excel podemos encontrar varias funciones condicionales la primera de ellas es la función sumar sí a través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí que va a ser la función analizar el detalle bueno ahora vamos con esta cuántas veces aparece el número cuatro en los conjuntos igual sumar punto sí y quién sería aquí mi criterio porque me dice cuántas veces aparece el número cuatro en los cinco en los cinco conjuntos sería de la B4 hasta la P18 vamos a marcar desde la B4 me decía hasta la P18 lo marcamos ahora vamos a colocar punto y coma y vamos a introducir las comillas para marcar nuestro nuestro criterio estoy con sumar y es contar igual contar y corrección contar punto sí mi rango voy a marcarlo ahora sí vamos con el criterio ¿qué criterio vamos a establecer aquí? igual a cuatro igual a cuatro cerramos comillas y cerramos paréntesis y me dice que tenemos un total de seis y de esa forma estamos finalizando descuide no hay problema eso nos pasa una pregunta Inge pero eso es porque no hay más números u otros cuadritos dentro de esas celdas pero si hubiera un ejemplo que me seleccionara siempre los cinco conjuntos pero hubieran más numeritos regados ¿cómo sería para ir seleccionando cada bloque de color? vaya aquí lo que podríamos hacer a ver en otras funciones eso se trabaja sumar es ir marcando rango por rango y luego colocar dos puntos pero todos estos rangos nos vamos a ir indicando y tienen que quedar entre paréntesis más adelante nosotros vamos a trabajar unas funciones de esta forma en este caso nos vamos a quedar hasta aquí pero vamos a ver punto punto sí en este caso abriríamos otro paréntesis marcaríamos el primero punto y coma marcaríamos el segundo punto y coma y vamos marcando el tercero y así los podemos ir marcando todos y de esa forma vamos marcando las áreas y luego podemos establecer el criterio el rango perdón el criterio en la otra semana creo que vamos a estar trabajando con esto con esas funciones así que son que se trabajan en varias áreas dígame una consulta haciendo el ejemplo que daba la compañera en ese caso no sé si sería posible también trabajarlo con los nombres recuerdo que en el curso anterior veíamos que se podían colocar nombres a ciertos rangos no sé si es posible o siempre tendría que ser no lo podemos hacer de esa forma asignarle nombres a estos rangos y aquí en lugar de irlos marcando nosotros vamos a digitar el nombre que le asignamos por ejemplo a estos amarillos a este rango le pudimos haber puesto amarillo y aquí en el rango ponemos amarillo punto y coma luego abrimos comillas y le establecemos el criterio que queremos asignar y al otro le podíamos haber puesto celeste morado rojo y verde o el color que nosotros deseamos perdón el nombre que nosotros deseemos se puede hacer así como les digo más adelante vamos a trabajar esto con áreas y con nombres vamos a ir asignando nombres entonces muchas gracias por su participación y los espero el día de mañana pasen feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches des que descansen feliz noche gracias 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 Gracias.